Digamos que es una gaza final, un almuerzo que se va a llevar a cabo el día 24 de noviembre. En realidad, la fecha de fundación de este CER fue el 18 de septiembre del año 1918. Es decir, que está cumpliendo sus jóvenes 95 años. Y bueno, hace rato que ya la docente viene desarrollando distintas actividades con los alumnos del CER y bueno, todo va a culminar con este almuerzo popular. Así que bueno, por este medio estamos invitando especialmente a quienes fueron exalumnos de este CER. Claro. Bueno, Bárbara, podemos darle unos detalles más de lo que va a tener este almuerzo y también invitar a quienes pasaron por esta escuela, ¿no? Exactamente. El objetivo es este, que todos los exalumnos, exdocentes y exdirectivos de la institución puedan participar de este almuerzo, se hace con ese objetivo. para que vuelvan a la escuela, para que vean cómo está en este momento. Estuvimos, como dice Cristina, haciendo un trabajo de recopilación de relatos de algunos exalumnos porque ustedes saben que la escuela sufrió varias catástrofes naturales, entre ellas inundación y mucha de la documentación se ha perdido. Entonces, la idea era volver a rescatar estas cuestiones que tienen que ver con la información de los documentos. Y vimos muchos apellidos de gente de nuestra localidad, de San Cabo Sur, de San Cabo Centro, que tuvieron alguna participación como alumnos en la escuela en algún momento de la historia de la escuela. La idea es esa, que puedan, bueno, venir ese día, que es el 24 de noviembre, va a ser un almuerzo en las instalaciones de la escuela. Esto se va a, digamos, a desarrollar a partir de las 11.30, después el posterior almuerzo que va a estar atendido por el servicio del señor Soria, con lo que implica esto, el menú es asado, ensalada, postre, bebida incluida, y el costo de las tarjetas es de 110 pesos para los mayores, 90 para los menores y 50 para los infantiles. Todas aquellas personas que tengan interés en reservar las tarjetas pueden hacerlo al 155-05-831 y también comunicarse al 420-418, que es el número de teléfono de la escuela. Bueno, nosotros como ser dependemos de la escuela de San Cabo Sur. Claro, y esta sería la actividad final, digo, el almuerzo, porque sabemos que durante el mes aniversario también se estuvieron realizando actividades con los alumnos. No sé cuántos alumnos tiene hoy el SER. En este momento el SER tiene 7 alumnos, en el año 2013 se comenzó con una matrícula del 9, pero por estas cuestiones de las familias que por trabajo emigran hacia otros lugares, en este momento la matrícula es de 7. Bien, ¿y realizaron actividades de qué tipo para celebrar el aniversario? Sobre todo actividades que tienen que ver con investigación y después con lo que es el vuelco de esa investigación, recopilación del oral a lo escrito, recopilación de fotografías que, bueno, hacen a la historia de la escuela, donde hay muchas fotos de, por ejemplo, el 75 aniversario de la escuela. Y los chicos reconocieron muchas personas que viven acá en San Cabo Sur, en esas fotografías, la recopilación de nombres y apellidos de los exalumnos y docentes y directivos que pasaron, bueno, 95 años pasaron muchas personas. Exacto, la señora directora también participó, gracias a Dios, esa comunicación que tenemos entre esta institución sede y el CED, hace que se puedan hacer muchas actividades integradas por la escuela de acá, de la localidad, ¿no? Bien, y es por eso que también ahora el festejo se organiza un poco en conjunto. Exacto, sí, la invitación es para también todas las docentes que actualmente vienen a esta institución, muchas de ellas pasaron por la escuela. Exacto. Cristina, también aquí el establecimiento educativo, hablando de la escuela 359, la escuela primaria, también está preparando lo que es la cena de promociones, la cena de fin de año, ¿no?, con los egresados. Sí, así es, el día 16 de noviembre, sábado 16, tenemos el reencuentro de promociones, quienes han terminado hace 25, 50 y 75 años su escuela primaria. Así que a las 19 horas vamos a realizar aquí en la escuela el reencuentro con un acto sencillo y posteriormente la tradicional cena y baile en la sociedad de Cádiz. Bien, en esta oportunidad es obviamente para que la aprovechen los seis alumnos, los grupos que pasaron por esta escuela, siempre sabemos que es un momento oportuno para recordar ese paso por la escuela primaria. Por la escuela primaria, exactamente. Especialmente invitados, no sé, por las promociones de 25, 50 y 75, lo que no quiere decir que todo grupo, toda promoción que quiera también celebrar sus años de egresado, o sea, no sé, todos los años que sean, y es una linda oportunidad para poder reencontrarse. Así que también los esperamos que puedan participar en la cena. Bien. ¿En ese caso también se hace el acto egresado de los chicos de séptimo? ¿O eso tiene una fecha aparte? El acto específico para los chicos de séptimo es en otra oportunidad, es en el mes de diciembre. Pero no obstante, en este acto presentamos a los chicos, como para que todas las otras promociones también sepan, conozcan quiénes son los chicos que este año terminan. Pero en muchos casos son hijos de los egresados, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso por ahí se da que promoción de 50, tienen hijos de 25, que se deben de 25, a su vez los de 25, chicos que terminan en séptimo. Claro. Así que realmente es un orgullo. Seguro. ¿Y en cuanto al evento del 16, las tarjetas ya están a la venta? Las tarjetas ya están a la venta, el precio de los mayores es de 100 pesos, el menor es 70 pesos y los infantiles 50. Y el menú es como lo hacemos tradicionalmente, un choricito, asado de mamona de cuasado, postre helado, después se servirá la torta y bueno, así que, y el baile con el grupo sensación. Bien. ¿Para las reservas de las tarjetas? Las reservas de las tarjetas se pueden hacer aquí a la escuela, al horario escolar, al teléfono 420, 418 y si no, al celular, la característica de aquí de San Carlos, 15, 504, 334. ¡Gracias!